Hola mis bellas, ¿cómo están? Soy Cecilia de Hermosa Lo Natural. ¿Qué creen? El día de hoy vamos a hacer un gel de aloe de vera. Sí señor, quienes conocen el aloe de vera o conocida como sábila, les cuento que es una planta ancestral. Sí, una planta que se usaba desde la época de los egipcios, 2000 años antes de Cristo. Esta planta se usaba muchísimo para la piel, para sanar heridas, para nuestro estómago. De hecho, hasta hoy en día la sábila es una planta muy utilizada dentro de la cosmetología natural, ¿cierto? Por eso el día de hoy vamos a hacer un gel, sí, juntas. Nunca más vas a volver a comprar un gel de afuera que supuestamente te dicen que es 100% natural, 100% orgánico. Pero ahora que tú lo vas a hacer conmigo, tú misma te vas a dar cuenta qué es lo que estás haciendo. O sea, tú vas a comprar el un gel con el otro gel y tú vas a decir, ¡ay Dios mío lo que he estado comprando! Así que bueno, en la parte de arriba te voy a dejar los ingredientes que vamos a utilizar, ¿sí? Y las cantidades exactas para que tú te guíes y lo hagas en tu casa. Yo sé que si lo haces hoy, lo vas a volver a hacer siempre. Acuérdate que el aloe de vera nos va a ayudar para el cuidado de la piel, para hacer tus mascarillas faciales, si te quemas, si tienes alguna quemadura, para hidratar tu piel, para el acné. Bueno, tú sabes que es una planta multiusos. Así que bueno, no hablemos más y hagamos juntas el gel de aloe de vera. Lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien nuestro aloe de vera con abundante agua. Como podrán ver, este líquido amarillo es aloína y esto es lo que nos da alergia a la piel si no lo sacamos, ¿sí? Es un líquido que se llama aloína y pues puede causar muchas irritaciones. Por este motivo debemos dejar nuestra aloe de vera 12 horas sumergidas en agua. Lavamos bien, botamos esta agua y la dejamos con una agua nueva y la dejamos toda la noche 12 horas hasta el siguiente día para poder utilizarla, ¿sí? Y así tiene que estar nuestra agua para poder utilizar nuestra aloe de vera. Como podrán ver, aquí está mi aloe de vera limpia, libre de aloína. Como podrán ver, el cristal está completamente limpio y transparente. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a pelar y vamos a sacar solamente el cristal, ¿sí? La vamos a hacer cuadritos y así vamos a limpiar toda nuestra gel de aloe de vera y lo vamos a licuar. Y la vamos a hacer completamente líquida. Acuérdense que cuando el aloe de vera se licúa se hace completamente líquida, ¿sí? Bueno, aquí está. Tenemos una espuma, pero vamos a darle un spray de alcohol para que se disuelva la espuma y saber exactamente cuántos ml tenemos de aloe de vera, ¿sí? Hay 400 ml de aloe de vera. El próximo paso que vamos a hacer es que aparte vamos a necesitar 15 ml de glicerina vegetal líquida, ¿sí? Que esto nos va a ayudar muchísimo para poder tener la consistencia de nuestro gel y también nos ayuda a humectarnos, a humectar más nuestra piel, ¿sí? Aquí tenemos la goma xantana. Ustedes me dirán, ¿qué es la goma xantana, Cecilia? ¿De qué está hecho? Pues está hecho de fermentación de vegetales, ¿sí? Y luego lo procesan, lo hacen seco y lo hacen polvo, ¿sí? Esto nos ayuda muchísimo a tener consistencia en nuestro gel y es muy utilizada la goma xantana dentro de la cosmetología y también se usa para la comida en muchos platos, en muchos postres, ¿sí? Vamos a necesitar 5 gramos de nuestra goma xantana, ¿sí? Ahora vamos a mezclar en nuestra glicerina, ¿sí? Esto muy bien hasta que todos los grumos se desaparezcan y va a quedar esta textura así, ¿sí? Como ustedes lo están mirando. Ahora lo vamos a colocar, vamos a colocar nuestra glicerina con la goma xantana dentro de nuestro jugo de aloe de vera, ¿sí? Y le vamos a dar un pequeño movimiento más nada. Lo vamos a cubrir con una tapita por 15 minutos, lo vas a dejar, ¿sí? Y después de 15 minutos vamos a tener esta textura maravillosa. Ya podemos ver nuestro gel de aloe de vera listo. ¡Qué belleza! Miren esto. Lo vas a poder utilizar para tus mascarillas faciales, para tu piel si tienes acné. Bueno, ustedes saben el multiuso de esta maravillosa planta. Aquí está nuestro gel. Ahora vamos a utilizar un conservante que nos va a ayudar a que nos dure mucho más nuestro aloe de vera. Este conservante simplemente va a evitar que entre una bacteria en tu aloe de vera, ¿sí? Entonces vamos a mezclar muy bien, vamos a colocar 4 ml del conservante y vamos a mezclar esto muy, muy bien. Y ya podemos tener nuestra aloe de vera para largo tiempo, 4 meses. Puedes ponerlo en un lugar donde no le dé el sol, no necesita refrigerar. Ahora, si tú no le vas a poner conservante, ¿sí? Es opcional. Si tú no quieres ponerlo, pues cuando termines lo vas a guardar en la refrigeradora y siempre que lo utilices lo vas a devolver a la refrigeradora. No hay problema de eso, ¿sí? Para mayor seguridad de nuestro gel, para que esté ese conservado más, vas a utilizar una botella de vidrio con tapa donde ahí vas a guardar tu gel maravilloso. Miren esa textura maravillosa de nuestro gel, de verdad, miren esta belleza. Tú nunca más vas a volver a comprar un gel en las tiendas de afuera y te vas a dar cuenta la diferencia de lo que realmente es natural. Miren nuestro precioso gel, aquí lo tienen. No se olviden compartir este video con todas sus amigas para que lo hagan también en su casa y también para que se beneficien de toda esta maravilla del gel. Bendiciones, mi vida.